Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Buenas tardes, ¿cómo se jugará? La jornada 7 de Liguita Médica Clasio 2022, Liga BBVA MX. Bueno, iniciamos con el partido anteconjunto del Pachuca de Mazatlán el día jueves 24 de febrero a las 7 de la noche y este partido lo podemos soltar por Fox Sports y Clare Sports. El siguiente partido se parte anteconjunto del Querétaro y el Toluca a las 9 de la noche y este partido lo podemos soltar por Fox Sports. Pasamos al día viernes y día viernes están jugando tres encuentros. El primer partido que arrancaría es el partido anteconjunto del Necaxa y el León a las 7 de la noche y este partido lo podemos soltar por TUDN y TV Azteca. El siguiente partido se parte anteconjunto del FC Juárez y el Tigres a las 9 de la noche y este partido lo podemos soltar por TUDN y TV Azteca. El siguiente partido se parte anteconjunto del Solos y el Atlas a las 9 de la noche y este partido lo podemos soltar por Fox Sports. Pasamos al día sábado donde estamos están jugando tres encuentros. El primer partido que arrancaría es el partido anteconjunto del Monterrey y el Atlético San Luis a las 5 de la tarde y este partido lo podemos soltar por Fox Sports. El siguiente partido será el partido anteconjunto del FC Juárez y el Puebla a las 7 de la noche y este partido lo podemos soltar por Easy y Easy Aficionados. El siguiente partido será el partido anteconjunto del FC Juárez y el América a las 9 de la noche y este partido lo podemos soltar por TUDN. Y el último partido que cerraría en la jornada 7 sería el partido anteconjunto del FC Juárez y el Santos a las 9 de la noche el día domingo y este partido lo podemos soltar por TUDN. Bueno amigos, vamos a ver cómo les va a estos equipos. En este momento yo me despido. Eso será todo y suscríbanse al canal. No. No.